El presidente López Obrador se reúne con la secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Jenin, en Palacio Nacional. El encuentro se lleva a cabo de manera privada. En la agenda de temas a tratar está la inversión privada y el crimen organizado. El presidente Joe Biden dice estar dispuesto a hacer concesiones en las negociaciones con los republicanos sobre las demandas de reformas en la frontera con México, si a cambio aprueban más ayuda para Ucrania. El tenista español Rafael Nadal considera que 2024 sea el último año para competir, pero no lo puede asegurar al 100%, pues siempre trabaja mucho para volver a estar en las canchas. El ganador de 22 Grand Slam adelanta que está en condiciones de volver a contender y que le gustaría terminar de otra manera su carrera deportiva. La Chiquis, hija mayor de Jenny Rivera, ha lanzado un mensaje muy inquietante a través de redes sociales. Al parecer teme por su vida y destaca quiénes serían los culpables. Yo solamente he hablado lo que siente mi corazón. Dejo claro que si algo me pasa, ya saben de dónde viene.